¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí te voy, mamá Coco! ¡Patata Karateka! ¡Debes estar bromeando! ¿Un mortal no puede ser así de... ¿Estúpido? ¡Ese hijo de perra explotó! ¡Y yo soy idiota! Quizás... Quizás no. ¡Eh, chicas! Coman los panqueques antes de que se enfríen. Gracias, papá. ¿Ah? ¡Pero qué ha pasado! Malina, espera. ¡Elige morir o ser asesinado! ¡Aquíbron un árbol de ratones! ¡Aquíbron un árbol de ratones! ¡Aquíbron un árbol de ratones! ¡Rápido, ataquen las piernas! ¡Detenemos, Haltaker! ¡Ya todo está bien! ¿Saben por qué? ¡Porque yo estoy aquí! No sé por qué estoy haciendo esto, pero ok. Si logran atrapar el frizzbill, les daré a ustedes algunas palmaditas. No, Nishan, hagamos un trato. Tíralo lo más lejos que puedas y todos intentaremos atraparlo en el aire. Si lo logramos, nos harás más panqueques. Suena justo, ¿no crees? Está bien. ¡Vamos, chicas, rápido! ¡Las caricias y los panqueques esperan! Solo tengan cuidado con... ¿Qué nueva receta podrás enseñarme hoy, Haltaker? Hoy vamos a hacer unos churros. Sí que eres un esclavo con habilidad. ¿Espera qué? Parece estar teniendo mucha diversión allí. Solo debería irme. ¿No es como si alguien me quisiera ver aquí? ¡Hey! ¡Belzebu! ¿Quieres salir? ¡Qué mosca te picó! ¿Entiendes? ¿Por qué estás relacionada con las moscas? Eh, sí. Lo siento, fue demasiado estúpido. ¿Oh? ¿Oh, está bien? Ya que todos están ocupados y no juegan conmigo. Ah, no, esta vez va a la puta madre. Ya que todos están ocupados y no juegan TBS conmigo. Jugaré uno de los juegos de Haltaker. Dos horas después. ¿Qué es? Tú. ¡Maldito pervertido! ¡Cochino marrano! ¿Cómo te gustan los juegos como estos? Pensé que amabas a los demonios. No me culpes, Haltaker. Tengo curiosidad y una apuesta que ganar. Veamos qué tenemos por aquí. ¿Pero qué demonios? Segundo par de lentes. Por favor, apiádate de mi billetera. Bueno, es bastante obvio si haces las cuentas. Veamos qué tenemos por aquí. ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga!